Hemos estado hablando en estos días, o la semana pasada, del Imperio Incaico, también llamado Tahuantinsuyu, como sabe usted, ¿no? Creo que hablamos la semana pasada de médicos, o de algunos episodios, o de algunos distritos de la cultura en el Imperio, y hoy hablaremos de las mujeres, no de las mujeres en general, y lo cual es una tentación permanente para conductores de programas masculinos, hacer consideraciones, ya sabe cómo son las mujeres, las mujeres son así, guasá, ay, ja, ja, ja. No, 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 qué sé yo, no nos provoca mucha risa eso, ni muchas otras cosas que en general son muy graciosas para casi todo el mundo. Hablaremos de las mujeres, o del papel que cumplían las mujeres en el Imperio Incaico. El primer personaje femenino que aparece en las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega es la Coya Mamaoclo Huaco, que era esposa y hermana del Inca Manco Capac. En la leyenda, juntos, Mamaoclo y Manco Capac, fundaron la dinastía de los Incas y el Imperio. Manco Capac y Mamaoclo eran hijos del Sol y de la Luna. Vamos a contar algo muy breve acerca de esta cosmogonía incaica, ¿no? Cuando sólo existía la nada, el dios Viracocha apareció ahí en el lago Titicaca, que por cierto, formaría parte de la nada. Me quedé pensando. Ya que si sólo existía la nada, no se ve cómo alguien puede aparecer en el lago Titicaca. Es decir, era una nada bastante poblada, ya que al menos había dos entidades, a saber, el dios Viracocha y el lago Titicaca. Incluso, dado el enunciado, parece anterior al lago Viracocha, porque dice, apareció Viracocha. Bueno, podemos suponer que no existía hasta ese momento. Pero si apareció en el lago Titicaca, el lago existía, aún junto con la nada. Y realizó su acto creativo, me refiero al dios Viracocha, en Tiahuanaco. Creó primero un mundo oscuro y nebuloso, cuyas gentes no lo reverenciaban suficientemente. Por tal motivo, lo hizo desaparecer. Bueno, está que uno cree un mundo, y luego, este mundo que uno ha creado con tanto esfuerzo, se niega a reverenciarlo. Después conformó un género de gigantes, que también pasó a convertir en piedra por la misma razón. Parece que no eran tampoco muy reverentes. Suele ocurrir con los gigantes, que a favor de su tamaño, profesan la ingratitud. Viracocha hizo entonces una creación más perfecta, a su imagen y tamaño, pero esos hombres resultaron malos, y el dios les envió un diluvio que duró 60 días. Incluso 50% más que el clásico. Después del diluvio, seca la tierra, Viracocha mandó salir al sol, la luna y las estrellas para dar luz al mundo. En cierta ocasión, Viracocha dispuso que el sol y la luna, que estaban siempre distantes, como parece indicar la experiencia cotidiana, ¿no? Cuando hay sol no hay luna, etc. Dispuso que se conocieran. Y así lo hicieron. El sol y la luna se amaron, y nacieron dos hijos, justamente los ya mentados, Manco Capac y Mama Oclo. El sol envió a los hermanos del cielo a la tierra, para que fundaran una ciudad, precisamente en el lugar en que pudieran hundir, de un solo golpe, una varilla de oro. Bueno, debían además reunir a los hombres y mujeres que estaban desparramados por la tierra, para cumplir la alta misión que se les encomendaba, ¿no? Sacar a la creación humana de la baja condición en que se encontraban, y enseñarles oficios y normas que les permitieran vivir como seres humanos, y no como bestias. Bueno. Al final, los esposos llegaron a un lugar en cuyo suelo fértil la varita se hundió sin problema. Era el Cusco, que en quechua significa ombligo del mundo. Allí empezó a gestarse el imperio. Las mujeres, discípulas culturales de Mama Oclo, eran su engranaje fundamental. Servían como fuerza laboral, ciertamente, y aunque estaban eximidas de pagar tributo al Inca, indirectamente lo pagaban porque contribuían con su trabajo a reunir lo que debía tributar el hombre, ¿no? Las chicas trabajaban desde los cinco años. Tan importante resultaba el trabajo femenino para el funcionamiento general de la comunidad, que el Estado controlaba su cumplimiento. Unos visitadores observaban, iban a las casas, ¿no? Los chanchos. Claro, para ver inspectores. Ahí está, es mucho mejor que visitadores. El visitador puede ver si estamos enfermos, pero estos chanchos venían a ver si trabajabas. Y entonces observaban que las mujeres se encargaran de limpiar las casas, que hilaran una cierta cantidad de metros de tela por día, y que se ocuparan de los deseos nocturnos del marido. ¿Qué serán los deseos nocturnos, doctor? Hemos traído al sexópata, sexólogo, perdón, oficial del programa, el doctor Gabriel Rolón, para que nos explique algunas cosas que nuestra ignorancia no alcanza a percibir con corrección. ¿A qué se refiere el cronista cuando dice deseos nocturnos? ¿Un deseo de comer pan a la noche? No. ¿Cualquier deseo verificado durante las horas de la noche? No. Se refiere a aquellos deseos que tengan que ver con la actividad venérea. Claro. ¿Y por qué dice entonces deseos nocturnos? Porque en aquella y en otras civilizaciones la gente tenía por costumbre hacerlo de noche. Ajá. Por discreción. Sí, a favor de esa oscuridad famosa. A favor de la oscuridad, en algún caso por asco. Ya que... A no verse. Temían que el sol, con su nitidez, viniera a eliminar lo que de imaginario tenía su novia. Bueno, no es tan raro eso, no está tan mal. Bueno, no está tan mal, no está mal. Más allá de estas exigencias, las mujeres se daban tiempo para las coqueterías, ¿eh? Una de ellas, no una mujer, sino una coquetería, consistía en tener el cabello renegrido. La palabra renegrido siempre me ha producido una cierta inquietud. Sí. Ajá. En mi barrio jamás se utilizaba renegrido para aplicarlo al cabello. Ajá. Generalmente, cuando se hablaba de algo renegrido, era ante un enemigo. Ajá. Bien, en todo caso, para obtener esta... esta propiedad, practicaban una maniobra muy peligrosa. Cuando a los pelos se les ponían castaños, así de ese color rojo sadaíc, lo cocinaban al fuego en una cal... al pelo, ¿no? Ajá. En vano. Sí. Inútilmente, la mayoría de las veces. En una caldera con hierbas dentro de la caldera. Parece que la India se ponía de espaldas, le ponían una tela en el cogote para que el fuego no la quemara, y procuraban que el agua hirviendo no llegase a cocinar las carnes, ¿no? Entonces, ahí como podían, estaban tardes enteras, y después sacaban el pelo más negro y más lustroso que las plumas de un cuervo recién mudadas. Bueno. Tanto como esto y mucho más puede el deseo de hermosura, nos dice el Inca Garcilas. Había en Cusco determinadas mujeres a las que desde la infancia les estaba negado el derecho de una vida normal, por decirlo así, por una disposición del culto, instituida por Manco Capac. Eran las enclaustradas en la Akla Wasi, Akla Wasi, o Casa de las Vírgenes del Sol. La reclusión estaba dedicada a la divinidad solar y era precisamente al Sol a quien se le rendía este tributo de virginidad. Las muchachas no podían hacer otra cosa que quedarse en esa especie de cárcel dorada y allí permanecían encerradas hasta el fin de sus días, sin posibilidad alguna de cambiar su suerte. Las recluidas no tenían lugar alguno por donde pudieran hablar o ver a un hombre o a una mujer libre. Solo la Coya, es decir, la reina, tenía la licencia para entrar en la casa y hablar con las encerradas. Esta visita era el único contacto humano directo con el mundo exterior que les estaba permitido. En la Akla Wasi, de Cusco, jamás entraban varones. Las elegidas lo habían sido por su linaje o por su hermosura. Debían ser vírgenes y para asegurarse de ello las recluían cuando todavía no habían cumplido los ocho años. Los funcionarios recorrieran el imperio para encontrar a las más bellas. Solo dos entradas tenía la Akla Wasi. Una, la principal, era la puerta que se abría solo para la reina y para recibir a otras que entraban en el encierro. Y después había una puerta de servicio que estaba custodiada por 20 porteras cuya función era llevar y traer lo que se necesitase en la casa. Estas porteras no podían pasar la puerta de servicio y si lo hacían, la pena era la muerte. Garcilaso relató, sin embargo, un hermoso detalle que mantenía a estas muchachas despiertas durante muchas noches. Los incas tenían flautas de cuatro o cinco puntos y a las vírgenes del sol dedicaban sus cantares compuestos en verso medido los cuales, por la mayor parte, eran de pasiones amorosas, ya de placer, ya de pesar, ya del misterio de aquellas damas. O sea, oían a través de las paredes, supongo yo, como a alguno le tocaba la flauta. Existían también lo que los españoles llamaron casas elegidas para el inca, que eran otra cosa. Esto era distinto a lo de la casa del Cusco. A esas casas entraban vírgenes, pero vírgenes que iban a dejar de serlo. Allí se hacía una reserva de doncellas de las que el inca podía disponer a voluntad. Cuando él las pedía, bueno, sacaban las más hermosas para llevárselas y pasaban a ser sus concubinas. El inca tenía una esposa legítima y tantas concubinas como quisiera, lo cual hacía que frecuentemente tuvieran más de doscientos hijos. Las concubinas del inca, una vez que éste había perdido el interés por ellas, se rajaban, no sé yo, lo mandaban por ahí. Algunas quedaban como criadas en la casa del inca o al servicio de la esposa legítima. Después se jubilaban y les daban una gratificación o una casa y la servían con gran veneración. Garcilaso cuenta que en ciertos casos al morir el inca estas mujeres se mataban y se dejaban enterrar junto a los criados más favorecidos y a las mujeres más queridas que deseaban continuar sirviendo a su dueño en el más allá. No como en la India, que había una obligación de hacerlo, sino que esto era a voluntad. Usted quiere hacerse enterrar con el inca, con el inca, es voluntario, no tiene ninguna obligación de hacerlo. Gracias. Un último detalle, si las mujeres de las aclahuasis delinquían, por decirlo así, o perdían su virginidad y en el caso de estos cerrayos de provincia, si resultaban perderla antes de que el inca las tomara, las penas eran terribles. A las muchachas las enterraban vivas. Al cómplice, que es indispensable en estos casos los de pérdida de la virginidad, lo ahorcaban. Le mataban a la esposa, si es que la tenía. Pobre esposa. Encima. Encima. Le golpeaban la puerta, la tipa no se había enterado de nada y... Estaba durmiendo, se venimos a matar. También le mataban a los hijos, a los criados, a los parientes, a los vecinos y a los moradores de su pueblo. Los vecinos. Y a todos sus ganados. ¿Qué culpa tiene la llama? Y ahí quedaba su parcela desierta y asolada, tapada por piedras y así. Esto no evitaba que los que deseaban a una de estas mujeres se valieran de métodos siniestros para llegar a poseerlas. Y se menciona la conocida versión de que aquel lenguaraz llamado Felipillo, aquel indio que era el único intérprete entre los conquistadores del Perú y Atahualpa, intencionalmente falseaba las palabras de Atahualpa para ponerlo en contra de los españoles y contribuir a su ejecución. Y parece que Felipillo hacía esto porque estaba enamorado de una de las elegidas y una de las chicas de las casas del Inca y naturalmente sólo podría tenerlas si el soberano se moría. Y en ese caso la elegida quedaba en libertad. Así que todo eso hacía Felipillo por una mena. Como se ve bien tira más una pasión que una yunta de tractores. Aquí termina el informe que hemos preparado sobre el papel de la mujer en el Tahuantinsuyo. ¿Usted tiene alguna dedicatoria que hacer? Sí, a los inocentes vecinos de... A los vecinos porque de este hombre sacá la cuenta la mujer el hijo pero el vecino estaba ahí tranquilamente y se veía la cana y se te voy a matar. ¿Por qué? Y porque un vecino tuyo atropelló a una de las menas del Enca. Dígame que me importa dice el tipo. Yo estoy acá y ni la toqué. Claro. Por eso convenía ir y atropellarlas uno por lo menos. Claro. Ya que me van a ahorcar. Por lo menos me saqué las ganas. Me divertí un rato. Así que bueno a los vecinos y hasta a los animales le he matado. A los animales también. Claro. Bueno. Qué culpa tiene un perro. Y es más hasta que estoy pensando digo hasta que el que cometa esa actitud también no hay por qué matarlo digo, ¿no? No, no. El acercamiento a una mujer. Si fuera así ya estaríamos muertos hace mucho tiempo. Por eso digo tampoco es para tanto. No quedarían vecinos. Viviríamos en el desierto evidentemente. Miren que se quejan y todo. Bueno, hemos resuelto ilustrar la tinta en la casa alrededor suya. Sí, claro. Hemos resuelto ilustrar esta interesante información que proviene del Inca Garcilaso de la Vega con la zamba llamada La Compañera evidentemente en referencia a la mujer en general o a una en particular si usted quiere. Mamá Oclo. Bueno. No está mal compañera. No está mal, claro. La compañera de Manco Capac fundadores ambos del imperio. Así que escucharemos La Compañera en la versión de Don Ariel Ramírez.